Según el último informe del Ministerio de Salud brasileño, las muertes reportadas en las últimas horas incrementaron a 729, con lo que el número de fallecidos en el país ya sobrepasa las 13.000, sin contar las otras 2.050 muertes que se encuentran bajo investigación. También los casos de contagios registrados fueron 11.385, con lo que se sumarían 188.974 personas infectadas por coronavirus en el país latinoamericano. En este orden, Brasil ocupa el sexto lugar en el ranking de países más contagiados a nivel mundial y se convierte en el epicentro de la pandemia en Latinoamérica. A nivel regional, el foco de contagios se encuentra en el estado de Sao Paulo, quien además su red de salud pública está a puertas del colapso. Las medidas para prevenir la propagación del virus en esta y otras regiones se siguen endureciendo aun cuando el llamado del presidente Jair Bolsonaro fuera a retomar las actividades de inmediato.